Mi compadre Miguel y colonieros, báilenlo Se llama, se titula Perdóname Para la bella excelita nativitas de Escoco Escúchenla, báilenla y mañana pídala Mi compadre Miguel Perdóname si te he buscado Toda la producción chimpa Buenas noches ¿Cómo se llama? Quererte no lo pude evitar, me tengo Es Carlin, Castillo, el famoso Max hasta el bros Morro, 5A, QA, Chuy, J.P. Nenas, Kifia, de Farnama, Canalita, Forever Evelin, Violin, Jaren, Nene Chimpa, Maribel, Eternamente, Langis Doña Elvia, la reina del mole Las dos sanas, la güera, la moneda Y nacía Saldana, Sacayán, Pueblo Mágico Publicidades Alejandrico Chavitos enigmáticos Pa' la mamá del chino y del negro Gracias por ese refriguerio Y su hermana Hola, Jess, Edgar, Ulises Todo Toluca, presente Y nunca te ocultaba Rosy, Chimalpita, la bella, qué bella Pixelita, Yolandita Y ahora tú Descoco en su tierra Chicola, hijos de la Guano Sur Activa Blue Barrio Fantasma Slides, chicos recreativos Rafa Valeria Toda la mana de Dulcín Guirango El sonido es Rafa Dinastía Urias Gone Bonavai, New York Chuy, Gona, Pema, Rosaza Mi compadre, el sonido de Estroye No sabes quién El famoso Mondargo Pequeño Fantasmita, Texcoco Me fallaste, siempre para siempre Los dos canales, Princesa Zaira, Púrpulo Gano, 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 Siempre, Bandano Pequeño, cariño de ti en mi mano Organización Pula 8 De Juanulco, Rigo, Leque Pequeño de ti Chicos Arte, el hombre del tatuaje Y por tantos años El Gachi, Luqui, Suave, Samosojo Danzana, Quima, Plus, Angelito, Sevega, Cero, Siete Venga, Bartos, Descoco La nueva productora de video de César Várez Bebe Comunicación Y yo me tengo en mi mano O no, Gachito, maldito, Duk, Luqui, Osito Toluca, la bella De andor moros aztecas Depredadores La hermosa Betita, Guanalara Pollo Barrio, Farnama, New York Si antes de que tú llegarás Sabes de ella y yo Paragallos, Velas, Nalgó, Palomo, Rooney, Ariel San Dieguito, Chicongua La hermosa Flaquita, Nancy La Habana de Tehuacanes Malqueridos, Toluca, Gracia Y ahora tú me dices La más hermosa Chine Y esto Mandaba Tascara, Toluca Allá nos vemos el 13 Pollo que lo olvide No sabes el daño Tengo que lo olvide De Petitlan, Charlie Sao Daniel Buffone, Zábalo Activa Llegaron tus añados Niños fantasmas Jagger, Guambe, Luqui, Gordia Pequeños fantasmas Pequeños fantasmas Todos los chicos Salte, Sonda, Ye Malditos, Niños, Pobres Lecho, Cazadores Toda la vida Fanta Matílica Cermanía Tehuacanes El famoso Pachitas Luego mi compadre Y todo el Zafana 97 Producción en la máquina Borracho Salar borros Chizo, Tarzana, Quipo, Pluta y Zalapa Puebla, Chuy, J.P. Cinco Ascas Dice el Mar y Rony Vegabano, Fantasma Antonio José Luis Todos los curvos Todos los curvos Todo el cariño de quien me amado Se llama, perdóname Tantos años Ese pepino de quien me amado Chofito de Nesmadre Mi compadre dice, hasta fallo javier Los lucas Los lucas Angelitos Se meca 07 Producción es Gacía Angelitos Márquez Matita Tu lucosito Pequeño Panama Rollo Chavista Intrépido Forever Laminios ¡Suscríbete!